damos la vuelta y aquí lo que tenemos que hacer es repetir lo mismo cogemos así la perra y levantamos la cabeza para ver mejor esta línea pues y empezamos con las mismas que igualamos esta línea pero acordar que esto siempre tiene que ser una pelota, una bola un redondeo pues cogemos este lado también con esto partir pues vamos bastante corto porque este pelo sólo que hace es que le levanta las orejas y le quita la belleza nada más y encima que se enreda mucho entonces pues aquí también hacemos la línea acordándose de la forma de pelota y ahora por todo lado la tenemos en la forma de pelota así está toda redondeada hacemos lo mismo con la patita de lo que hemos hecho de otro lado levantamos el pelo hacemos la línea recta detrás también hacemos línea recta y haciendo la línea del pantalón de abajo vamos a ver esto ya ¡Gracias!